Bueno, pues un gusto recibir a la diputada Yulma Rocha, aquí diputada federal y vocera de la fracción periodista del PRI en el Congreso de la Unión. ¿Cómo estás, Yulma? Muy bien, Arnoldo, y buenas tardes a todos, a todo, Vitorio. ¿Esto te está sacando mucho de la política de Guanajuato y te está metiendo a la política nacional también? Pues me parece que es parte del quehacer y del ejercicio de quienes nos dedicamos en la política, de ir avanzando en los distintos escenarios, en lo municipal, en lo estatal y a nivel nacional, y pues bueno, muy agradecida con la oportunidad que nos da el presidente Ochoa de participar de la política nacional. Acabamos de platicar después de las elecciones, pues va a tener un balance. Tú anduviste, me imagino que muy cerca de algunos de estos procesos. ¿Cómo ves la perspectiva, digamos, la gran escena de la política nacional después de lo que pasó el domingo? Pues bueno, como desde el ámbito del Partido Revolucionario Institucional, a mí me parece que el PRI se consolida como el partido más votado en la elección. Como la primera minoría. A nivel nacional. Ya nadie tiene más de 50. Pero es el partido más votado, Arnoldo, que la ciudadanía le refrendó la confianza al PRI, particularmente en el Estado de México y en Coahuila, y que me parece que también se rompen algunos mitos, ¿no? Hay una participación importante de la ciudadanía y que se rompe el mito de que el PRI no gana elecciones cuando sale la gente a votar. El PRI gano elecciones... ¿Qué porcentaje del Estado de México de participación? ¿53? Así es, y en otros estados el 60%. Entonces, me parece que estamos alejados del 45%, del 43%, que luego es en promedio de la participación. Entonces, me parece que se rompe ese mito, ¿no? El PRI gana cuando la gente sale... Pero en Coahuila todavía no está definido. Hay un conflicto electoral, cosa que en México hace mucho que no veíamos. A ver, me parece que la tendencia en el PREP habla de que el PRI gana. El PRI ya tiene en sus manos prácticamente todas las actas, lo que no ha mostrado acción nacional. No habrá concertación. No, no. No huele a concertación. Yo creo que el presidente de Chau ha sido muy claro. Se tiene que respetar la voluntad ciudadana y estos temas de la concertación me parece que ya no son de estos tiempos. Pasaron a la historia. Ni habla bien de una democracia ni de los demócratas que tienen que ser partícipes de estos procesos. El Estado de México gana por un porcentaje, 3% aproximadamente. Y es la joya de la corona del PRI, ¿no? Es la patria chica del presidente de la República. Hay un innegable respaldo de muchos funcionarios del Gabinete Federal. Y el porcentaje es corto. No es esto. No hay que reconocer también que no es el gran éxito. A ver, por supuesto que nosotros reconocemos que el triunfo en el Estado de México y en Coahuila nos sentimos contentos de ello, por supuesto. Pero también habrá que reconocer que ya no hay elecciones fáciles, que cada vez las elecciones son más competidas y que el prismo recoge el mensaje de la ciudadanía, sobre todo de aquellos que no vieron en el PRI su primera opción. Y que esa tiene que ser uno de los elementos indispensables con los cuales tiene que caminar el PRI rumbo al 2018. Escuchar a la ciudadanía, sus inquietudes, sus propuestas y las críticas, por supuesto, a nuestro partido. Y no solamente eso, que también rumbo al 2018, la definición de candidatos en los estados, la definición de los proyectos tiene que ser con base a que sean perfiles idóneos, que no sean cuestionados, que tengan experiencia, que tengan trayectoria, pero que no estén cuestionados de alguna manera, envueltos, por supuesto, en proyectos viables, municipales, estatales y nacionales. Entonces, por supuesto que, insisto, reconocemos el triunfo, el trabajo de la militancia, el trabajo de nuestros candidatos, pero también reconocemos los distintos mensajes que nos da la ciudadanía. Y en esa medida es donde estaremos caminando de la mano de los ciudadanos rumbo al proceso electoral del 2018. Definitivamente, este proceso electoral nos da muchas lecciones, el que, insisto, que tenemos que estar más cercanos a la gente, que tenemos que escuchar a la gente, que debemos de tener los mejores candidatos y las mejores candidatas y proyectos viables. Y en la medida de que se conjuguen todos estos elementos, vamos a ser exitosos en el próximo proceso electoral. Y que, insisto, de la mano, por supuesto, escuchando a la militancia, nosotros vamos rumbo a la Asamblea Nacional, que es este gran órgano deliberativo, en agosto, que se estará escuchando a la militancia, que tiene mucho que decir. El presidente Ochoa dijo que esta Asamblea Nacional tiene que ser como un volcán en erupción, donde los priistas salgan y digan qué es lo que ha hecho bien el partido y tenemos que fortalecer, pero lo que no se ha hecho bien se tiene que cambiar. Y con una agenda que se pueda compartir con los ciudadanos y que él ha definido en distintos puntos. El primero, combate a la corrupción, que después del tema de seguridad es una de las principales preocupaciones que tienen los mexicanos y que el PRI está haciendo importantes esfuerzos y me parece que, como nunca antes en la historia, con un gobierno priista se da el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que no pudieron sacar los anteriores gobiernos y tenemos funcionarios en la cárcel, incluidos exgobernadores, inclusive de nuestro partido. Lo que se ha dado cuenta, pues... Lo que nunca cachan es a alguien que esté con las manos de fragante. Pero ya entraremos en ese tema. El combate a la corrupción es un tema de la agenda del partido porque ha sido uno de los principales cuestionamientos. El tema de combate a la corrupción, el tema de igualdad salarial para hombres y mujeres a trabajo, igual salario, igual, el tema del campo, el tema del fortalecimiento de la economía. Entonces, una agenda que se estará fortaleciendo con los distintos temas de la ciudadanía para que los temas de la ciudadanía sean los temas del partido. Y entonces, en esta gran asamblea nacional es donde estaremos deliberando, estaremos opinando para llegar bien fortalecidos como PRIistas al interior en el 2018. Espero que no con líneas desde el gobierno, que luego es lo que pasa en las asambleas del PRI. Pero bueno, los veremos. Déjame preguntar otra cosa. Va a ser un ejercicio interesante y yo creo que el presidente en su mensaje ha dicho es el momento de que los PRIistas se expresen y seguramente ahí se va a dar. Alternancia en todas partes, elecciones difíciles en todas partes, hasta en el Estado de México y en Guanajuato. En Guanajuato el PAN sigue siendo dueño de la cancha, dueño de la pelota, hacen lo que quieren, construyen candidatos desde el poder. ¿Dónde está el PRI en Guanajuato? ¿Habrá elecciones complicadas en Guanajuato? ¿Hay posibilidades de alternancia? ¿Se cerrará esa brecha histórica? Yo creo que sí. Yo creo que en Guanajuato se están presentando también los primeros visos de alternancia como se dio en otros estados. El PAN gobierno ha caído en una serie de excesos que dan cuenta de problemas irresueltos, como el de seguridad, que ha colocado a Guanajuato, uno de los lugares de los estados más inseguros del país, con tres de las 50 ciudades más violentas de México, que ha caído en excesos de corrupción, graves señalamientos de corrupción. Y el tema que tampoco está resuelto, que es el de combate a la pobreza, donde sí reconocemos que el crecimiento económico, la atracción de inversiones son importantes y necesarias, pero mientras no se refleje en la calidad de vida de los guanajuatenses, no ha tenido éxito, y eso ha sido en Guanajuato. Entonces, son de los grandes problemas que al paso de más de 25 años el PAN gobierno no ha sabido resolver. Y es de ahí donde el PRI como oposición... Pero además hay un empeoramiento. La cantidad de violencia que se ha surgido en 2016 y este de 2017 es absolutamente... Es un modelo diferente. Y hay un empeoramiento de la situación y un acercamiento a estados que veíamos con espanto desde acá, Tamaulipas, etc. Sí, particularmente durante el sexenio de Miguel Márquez... Las dos últimas semanas, Yulma, han matado a 10 policías. Y eso es un síntoma gravísimo. Durante todo el gobierno de Miguel Márquez, la estadística y su tendencia es que los índices de inseguridad han ido al alza. O sea, desde que comienza en el 2012 a la fecha, así ha sido la gráfica hacia arriba. Y eso da cuenta de que no ha sido su prioridad. Y tan no fue su prioridad que en su último informe de gobierno le dedicó, si acaso, un minuto para hablar del tema de seguridad. Y fue la primera vez en los anteriores informes ni siquiera tocó el tema. Entonces, no ha sido su prioridad. No quiere hablar de ello, no reconoce que hay un problema. En consecuencia, pues da cuenta que no tiene la capacidad para resolver un problema. Entonces, efectivamente, en Guanajuato están estos tres problemas irresueltos que ya están trastocando la tranquilidad y que es lo más preciado que tenemos. Te doy un dato. Toyota no ha colocado ni una piedra en el terreno que le regalaron en la Paseo del Grande. Todavía. No se sabe si por la situación internacional o por la inseguridad. ¿Es un síntoma? Pero después de regalarle 600 hectáreas que costaron más de mil millones de pesos, no ha colocado una piedra. Y nadie ha dicho nada. Es sintomático y que habrá que cuestionarlo y que el gobierno del Estado tendrá que salir a dar una explicación, sobre todo por la serie de cuestionamientos previos en torno a cómo se dio la compra de esos terrenos. Entonces, son estos elementos. No, pero avales tu tesis. Las empresas que estaban llegando venían porque Guanajuato era pacífico. Claro, claro. Entonces, son esta serie de elementos que dan cuenta que en Guanajuato hay posibilidades de una alternancia. Es donde el PRI tiene que asumirse como una oposición responsable, crítica, que señala. Y las oposiciones son para eso. Luego, se nos señala que porque estamos criticando y que porque señalamos. Para eso son las oposiciones en un sistema democrático. Para señalar, para criticar, para proponer y para equilibrar el ejercicio del poder, evitar excesos en el ejercicio del poder. Pero, ¿cuál de todos los PRI? ¿El que está en el Congreso y que muchas veces es cómplice de Márquez? ¿El que está en el partido, que parte de lo mismo? Yulma Rocha, José Luis Romero Hicks. ¿Cuál PRI? Sí, yo creo que el PRI tiene grandes retos. Me parece que en Guanajuato tenemos que hacer esfuerzos adicionales para convertirnos en esto que estamos diciendo, que sea una verdadera oposición y que le signifique a los ciudadanos una opción. Y el PRI lo que tiene que estar trabajando en este momento, que hay las responsabilidades de todos, por supuesto, más de quien tiene un espacio, un cargo de elección popular o partidista, es que tenemos que estar fortaleciendo nuestros trabajos internos de estructura electoral, de estructura de activismo, y empezar a diseñar un proyecto, independientemente de los nombres, que es válido que los haya, pero tiene que estarse diseñando un proyecto para decirles a ciudadanía el PRI qué va a hacer para resolver este problema de inseguridad que estamos señalando, qué va a hacer el PRI para resolver este problema de combate a la pobreza. Los dos aspirantes panistas que están en campaña, uno más activo y más presente que otro, Diego Rodríguez y el otro Fernando Torres Graciano, ninguno ha planteado una sola idea, nada más buscan el poder, pero no nos dicen para qué. Ustedes podrían ser diferentes. Y por eso en el PAN esta lucha tan encarnizada entre ellos, porque sabedores de lo que significa el estar en el poder, los grupos se la disputan al interior del partido sin tener precisamente un proyecto que define el rumbo de un Estado, y tan es así que en estos años no se han resuelto estos problemas. Y es ahí donde tiene que entrar el PRI con una propuesta, con un proyecto que tiene que estar ya diseñando para que el ciudadano voltee a vernos como una opción de gobierno. Entonces, yo creo que sí se puede dar la alternancia en Guanajuato, y ahí es donde el PRI tiene que hacer esfuerzos adicionales, es ahí donde el PRI necesita de todos los PRIistas. Yo más que decir que hay varios PRIs, hay varias expresiones. ¿Ya hablan entre ustedes? Pues mira, yo creo que tiene que hacer esfuerzos adicionales porque haya mayor voluntad y que en esa medida se construya un proyecto primero y después vengan los nombres. Y que el PRI necesita todas sus expresiones. Al interior del partido, por distantes que se puedan ver o encontradas, esa es la riqueza de un partido político, esa es la riqueza de nuestro partido, la pluralidad. Entonces, lo tenemos que aprovechar. Entonces, yo espero que estos esfuerzos de las distintas expresiones al interior del partido se conjuguen. Ya pronto estará la delegada del Comité Ejecutivo Nacional, después del proceso electoral, era... No ha venido. Es correcto, pero precisamente por los procesos electorales en el país. Entonces, yo espero que venga, es correcto, articular todos estos esfuerzos en aras de tener un partido fuerte rumbo al 2018 y que el PRI se presente como esta alternativa. Que de verdad, los sondeos de opinión y las encuestas dan cuenta que hay un hartazgo de la ciudadanía, ¿no? Después de 25 años ver a los mismos estos disputándose por el poder, por el simple hecho del poder. Con el tema de la inseguridad, yo creo que la popularidad de Héctor López hoy es peor que la de Bárbara Botello y que ya es mucho decidido. Perdón por mencionar a tu compañera y tu pregunta. Pero es a lo que voy. Hay un hartazgo, ¿sí? Entonces el PRI se tiene que presentar como una alternativa de toda esta ciudadanía que dice, ya no queremos a los mismos. Estos que se pelean por el simple hecho de llegar al poder sin presentar realmente proyectos, este... Pero nos tienen que ver organizados y nos tienen que ver responsables. Bueno, a ver, y voy a otro tema. El tema es ser mujer en la política mexicana. Han peleado, han ganado espacios, han logrado abrir en las leyes estos mecanismos de igualdad. Pero hacia afuera, hacia el electorado, ¿le fue muy mal a Vázquez Mota en el Estado de México? ¿Qué pasa? ¿Qué deben hacer las mujeres en la política para convencer a ese electorado que a lo mejor tiene residuos de machismo, de desconfianza, culturales, que provienen desde hace mucho tiempo? Que una mujer es una opción. Yo creo que que el camino en la vida política de una mujer es por supuesto que es difícil. Bueno, a Delfina no le fue tan mal, por cierto. Pero hablando del Estado de México. Eso sin duda es difícil. Tenemos que sortear una serie de obstáculos que no significa que los compañeros varones no los tengan. Por supuesto que los tienen, pero nosotros los tenemos más y de manera más consistente. Y yo creo que se ha avanzado para poder ir cambiando la cultura en la sociedad. Es indispensable que cambios de leyes. Para que haya cambios de actitudes tiene que haber cambios en las leyes. Ya ha habido cambios en las leyes y que ya se da la paridad electoral. Es decir, los partidos políticos tienen que registrar en sus listas de candidatos la mitad mujeres y la mitad hombres. Esto te enfrenta, esa es una batalla ganada, pero que te genera otras o que despiertan otras más como el tema de violencia política. ¿En qué condiciones vamos a ir estas mujeres a hacer campaña? Y donde nuevamente se tienen que despertar mecanismos para evitar la violencia política. Yo una vez siendo candidatas o previo a ellos que se den en condiciones de igualdad. Pero yo creo que para ir cambiando estos paradigmas muchas veces discriminatorios, muchas veces sexistas, es muy importante que se visibilice la participación de las mujeres, que se vea que estamos incorporándonos a los espacios de decisión y en la medida que nos veamos más mujeres en estos espacios, la sociedad se va a acostumbrar más a que, a no solamente a que es normal ver mujeres en los espacios de decisión, no nada más que sea normal, que es necesario. Un Estado, un país que se asume como democrático no puede excluir de la representación al 50% de su población. Entonces, yo creo que hemos dado pasos importantes en la medida que se visibilicen más mujeres, te digo, vamos a entrar a una mayor normalidad, pero lo importante es que nos veamos en los espacios de decisión, que rindamos buenas cuentas al igual que los varones y que en esa medida me parece que estaremos dando pasos importantes. Yo creo que se han ido eliminando mitos, se han ido eliminando barreras, tan es así que en el Estado de México hubo dos candidatas, una ciertamente más votada que la otra, tenemos... Pero lo vimos más natural ya, ¿no? Yo creo que sí. Aunque hubo ataques, hubo violencia de género de todas maneras contra Josefina y contra el género en redes sociales y las que vayan de regidoras y las que vayan de diputadas, de presidentas, de gobernadores, se va a ir presentando y es ahí donde tienen que actuar los mecanismos legales, tienen que actuar los órganos electorales para prevenir y para sancionar al interior de los partidos políticos y por supuesto ya en una jornada electoral. Entonces, que hay camino por recorrer, sí, por supuesto que todavía los hay y con el tema de paridad seguramente se van a ir incrementando. Tú te ves ya jugando mano con mano con tus compañeros la candidatura de gobernador en Guanajuato en el PRI. Yo no puedo descartar ningún espacio. Mientras yo le sea útil a la sociedad, yo voy a, mi intención por supuesto es participar. Estás muy mencionada ya, pero ¿qué dices tú? Por supuesto, participar del escenario estatal y donde mi partido crea que yo le sea útil a la sociedad, por supuesto que yo voy a participar. Yo soy una mujer que de hace más de 15 años participo de la vida política de mi estado, que conozco el estado, que lo he recorrido muchas veces y que me parece que insisto que la mitad de la población tiene que estar representada, las mujeres tenemos que estar representadas y en un espacio estatal, en un espacio municipal, en proyectos legislativos y en mi caso personal, sin que suene a discurso porque es la típica salida de todos, que tenemos una encomida en este momento. La verdad es que... Tienen que decir algo diferente. La verdad es que yo te lo digo de la manera más honesta, yo quiero rendir buenas cuentas como diputada federal. La ciudadanía me brindó su confianza y lo menos que puedo hacer es rendirles cuentas. Seguramente en agosto o septiembre estaré haciendo el segundo informe, rendir cuentas de mi trabajo legislativo. Pero a la par, por supuesto, que yo manifiesto mi intención de participar en el escenario estatal. No, 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 bueno... Ahí estabas muy contenta. La verdad es que estoy contenta, por supuesto, como priista y como ciudadana porque me parece que Adrián Hernández Alejandri es un joven exitoso, que es un político y un servidor público honesto, que me parece que eso es una calidad indispensable que se le tiene que asignar a un servidor público y que es un servidor, ha sido un servidor público que ha dado resultados y en un área que me parece que es importantísima por el tema del combate a la pobreza que llega a un perfil de su naturaleza. La verdad es que nos da gusto y por supuesto que compartimos de ese reconocimiento. Pero bueno, los delegados y delegadas de los estados, eso le corresponde a la federación, ¿no? Oye, a ver otros temas. Guanajuato, regreso al tema de la seguridad, pero la parte de la Procuración de Justicia, pues inquietante situación. En los últimos días ¿qué hemos visto? Hemos visto al Procurador Samarripa saliendo a dar una rueda de prensa desaforada en San Miguel Allende para anunciar la liberación de una extranjera secuestrada que fue acremente criticada. Vía filtraciones de altísimo nivel porque solo esas llegan a columnas como la de Reforma, Templo Mayor y vía también expresiones periodísticas de funcionales de la PGR porque les echó a perder un operativo de mayor magnitud que podía haber logrado una captura importante. No hay comunicación, no hay conexión, la muy mencionada coordinación parece que no existe. Pero también vimos un intento de albazo en el Congreso de Guanajuato para en 90 días nombrar a un fiscal general de Guanajuato y que fuera quien estaba en el cargo, o sea, Carlos Samarripa, o sea, nueve años más, por lo pronto, ya el próximo gobernador dirá, pero por lo pronto. Y luego vemos este caso de un joven en León que comete un asesinato, lo ven decenas de testigos, se le deja escapar, se le deja ir, resulta que es familiar en un grado relativamente cercano, sobrino o nieto de un importante político panista, histórico, mítico, Elias Villegas Torres. ¿Y qué se ocurre en los mismos días? ¿Qué pasa todo esto? Como si fuera moneda de cambio una cosa por la otra. Hay quien me dice que yo exagero un poco en mi columna y digo, bueno, pues parece que no hay coincidencias en política, es una hipótesis, habrá otras, pero esa es la que yo pienso que puede ser. Y ahora lo de Victoria, donde elementos de las Fuerzas de Seguridad se toman en sus propias manos la justicia y van y matan a un albañiles, porque un día antes un grupo de hombres habían agredido a unos policías. Y esto está en manos de esa marripa que va a juzgar a los elementos de su amigo Álvar, y nada queda claro en todo esto. ¿Cómo estás viendo esa situación? Pues muy preocupante. Y dentro de esto el incremento de la violencia de alto nivel en Guanajuato, de crímenes de alto impacto, ayer dos policías, el comandante de Apaseo, el comandante de Valle de Santiago. Pues la verdad es que muy preocupante, muy preocupante, me parece, yo creo que no hay que deslindar la participación y la responsabilidad del gobernador. Porque evidentemente son dos funcionarios que dependen del gobernador y pareciera que ya no dependen de él. Como tampoco el secretario de Servicio Social que anda en campaña. Que hay un empoderamiento. Sí, pareciera que ya en esta recta final el gobernador ha soltado prácticamente sus principales responsabilidades. Hay versiones de que ya quiere pedir licencia. Para irse a su casa, espero. A una campaña hipotética en México de quién sabe qué. Pero alejarse del Estado. A buscar quizás una diputación o una senadoría. Pues bueno, si esos son rumores confirma más que ya poco le está interesando el gobierno de Guanajuato. Y eso da cuenta de la crisis de seguridad que no han querido reconocer y acompañado también del tema de desarrollo social que si quieres ahorita lo comentamos y de su posible candidato. Y es preocupante la verdad es que lo que está sucediendo yo decía que sobre todo en esta parte que comentas del lobo fiscal que nosotros siempre hemos habíamos pedido la autonomía de la procuraduría para que estuviera ajena de intereses políticos de intereses distintos a la procuración de justicia y que pero que esta tiene que tener también mecanismos de control porque no vas a generar otro poder un cuarto poder entonces y pareciera que es lo que quieren hacer en el estado con la complacencia del pan gobierno incluido el gobernador como si existiera hubiese un compromiso mayor que el de la legalidad para dejar establecido quien sea el próximo procurador la reforma que hacen a nivel local habla de que en automático quien esté en este momento en su momento de la reforma pasa a ser el próximo fiscal autónomo a nivel nacional sucedió exactamente lo mismo pero ante los cuestionamientos de organizaciones de académicos de propios legisladores el presidente Peña envió una reforma al artículo transitorio para evitar el pase automático porque se estaría hablando de una imposición y entonces de eso le quita el carácter de autónomo que es lo que se busca en la procuraduría y donde el próximo el primer fiscal pase por un proceso de selección neutral que sea fiscalizado que se generen estos contrapesos para que quien llegue sea una persona realmente desligada de cualquier interés distinto al de la justicia así tiene que ser en Guanajuato pero aquí nadie ha alzado la voz ni la oposición que validó salvo la reserva que pretendía la diputada Olivia Denise García de los 90 días para que entrara en vigor bueno eso está todavía peor ¿no? nadie le modificó para garantizarle que quien esté ahora sea el propio fiscal mira yo espero que pronto se activen los mecanismos propios que da la ley para evitar estas circunstancias este de entrada que los municipios se pronuncien que los ayuntamientos porque como es una reforma constitucional tiene que pasar por los ayuntamientos los municipios se pronuncien en que no es sano que este que el actual procurador de automático pase sin un proceso a lo mejor bueno esa es una opción que a lo mejor es poco viable porque hay una mayoría de alcaldes panistas la otra opción es que se presente una contrarreforma por la vía de los propios legisladores o de algún ayuntamiento ¿sí? para evitar el pase automático y la otra que tampoco la veo yo viable no viable sino que no a lo mejor no puede suceder es que el gobernador una vez que haya sido aprobado por los ayuntamientos vete y observe el transitorio entonces hay varios mecanismos legales que se puede echar mano para evitarlo pero más fíjate la fecha del madruguete tres días antes de las elecciones ¿no? con los partidos políticos nacionales distraídos los diputados de Guanajuato yéndose ya no sé dónde a Nayarit etc. y la verdad es que está seguramente concertado entre ellos ¿no? sale inmediatamente el gobernador a defender al actual procurador dice que es su cuate imagínate que el próximo gobernador tenga que navegar con el cuate del anterior que Oliva hubiera dejado a Chau es delicado desarrollo social querías tocar ese tema y me parece interesante ¿cómo ves lo que está pasando en Guanajuato? la lucha contra la pobreza utilizada como pretexto para construir un candidato que no es nuevo ¿eh? que no es nuevo Colosio lo inventó Salinas de Llevo que no es nuevo pero en el caso en el caso de Guanajuato es una fórmula que ya les ha funcionado al mismo Marquez hay que recordar que era secretario de la gestión pública no lucía ahí no lució ni siquiera para señalar ningún acto de corrupción de Juan Manuel Oliva y luego se va a secretario de desarrollo social para tener entonces el presupuesto para repartir y la fórmula que le sirvió a él ahora la quiere hacer para Diego pero con un crédito que pagará los próximos gobiernos sí claro con muchísimo más con miles de millones de pesos ¿no? entonces por eso Guanajuato tiene el 50% de su población en pobreza Arnoldo y el 5% en pobreza extrema porque han utilizado los programas sociales y el dinero que va a combate la pobreza con fines políticos electorales ven al ciudadano ven a la persona ven al guanajuatense no como un sujeto de derechos lo ven como un activo político lo ven como un voto entonces es bien común yo en los eventos que luego asisto con el gobernador si le piden balones da balones si le piden uniformes da uniformes si le piden una estufa o sea andan repartiendo de manera discrecional sin focalizar dónde están los principales problemas de pobreza y por eso no disminuyen los índices de pobreza porque reparten a diestra y sin esas sin programas que estén debidamente focalizados que realmente le generen mejor calidad de vida a los guanajuatenses pero puede ser efectivo en el momento del voto por supuesto y tan es así que les ha funcionado ellos cuando hablábamos del tema de alternancia de que se puede dar en Guanajuato y que yo te decía que sí se puede dar ellos saben que se puede dar y por eso están echando mano de miles de millones de pesos si la tuvieran tan segura te aseguro que no les hacían manita de porco a los alcaldes para los créditos y utilizaban este tipo de herramientas que antes no usaban antes decían la tenemos segura no pasa nada sí hay que seguir repartiendo pero es parte de mantener una estructura ahora están echando mano de créditos y de manera muy descarada lo están confirmando entonces seguramente hay preocupación en ellos porque saben que no la tienen de todas todas y por eso están haciendo este tipo de prácticas que ya rayan en el insulto y en la ilegalidad entonces me parece que es donde la ciudadanía tiene que estar debidamente informada que en Guanajuato se puede dar la alternancia en función de un proyecto y es ahí el reto que tenemos los periodistas no presentar un proyecto que le sea lo suficientemente viable con un candidato o una candidata que tenga la capacidad la habilidad la trayectoria y que tenga una trayectoria libre de cuestionamientos vamos a seguir platicando habrá oportunidades en los próximos meses y semanas con Yulma Rocha Aguilar quien es diputada federal por el PRI pero además es vocera de su fracción en el Congreso de la Unión en San Lázaro diputada irapuatense y bueno ya lo vio usted también aspirante a la candidatura a gobernador por su partido todavía aspirante porque es muy temprano y aspirante tener un proyecto alternativo para Guanajuato y ahí vamos y por eso estamos recorriendo el Estado estamos platicando con la militancia estamos platicando con los ciudadanos precisamente para que sus inquietudes sus propios sus críticas vayan incorporadas a este gran proyecto pero escuchan las críticas también por supuesto me parece que es parte para que no hagan lo mismo no definitivamente Bárbara no las escucho mucho nosotros si las escuchamos muchísimas gracias regreso en un momento